Cuando hace baile yo entré, erí tan sola y deprimida No tenías con quien bailar, y de ganas te morías Llegué a tu mesa y te invité, ni siquiera lo pensaste Saliste como un huracán, y a la pista me llevaste Y cuando quise respirar, te quise abrazar, me dijiste no, vamos, vamos a bailar Ay, 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 son las reinas de la fiesta Ay, 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 esta noche es toda nuestra Ay, 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 son las reinas de la fiesta Ay, 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 esta noche, esta noche es toda nuestra Cuando la música paró, nosotros seguimos bailando Haciendo un mundo para dos, no importa lo que estén mirando Vos sos la chica que soñé, que hace tiempo yo buscaba Pero no puedo creer, que ahora conmigo estés bailando Y cuando quise respirar, te quise abrazar, me dijiste no, vamos, vamos a bailar Ay, 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 son las reinas de la fiesta Ay, 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 esta noche es toda nuestra Ay, 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 son las reinas de la fiesta Ay, 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 esta noche es toda nuestra Ay, 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 son las reinas de la fiesta